Uno de los destinos turísticos más importantes de México es sin duda San Miguel de Allende, donde estuvimos para disfrutar de dos grandes eventos. El primero fue la apertura del restaurante Chantani, que llega a este destino con su cocina italiana casera. Los socios Antonio Marrón, Eduardo López Guerrero y Lorenzo Ruiz organizaron una fiesta para recibir a amigos y familiares quienes disfrutaron de las pizzas y otras especialidades de la casa, así como la música de Los Hijos de Frida. El segundo evento fue la entrega de Premios Corazones 2014, que otorga el gobierno a líderes de opinión que hablan y demuestran su cariño por San Miguel de Allende. En esta ocasión, los galardonados fueron Gasal Arraqui, Lorena Ochoa, Lorenzo Ruiz, Spencer Tunic, Phillip Lane, Otto Cirgo, Fernando Oliveira, Secretario de Turismo de Guanajuato y Aarón Díaz. Sin duda, un gran fin de semana en la que fuera designada por Conde Nast como la mejor ciudad del mundo. Con imágenes de Rodrigo Terreros, informó Uriel Trejo. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.